Pero esto es un ejercicio que son teleinformática y que no soy como otros profes que enseñan en YouTube. Dicen que son los mejores del mundo y no tienen un medio de informática. Es que no digo que dicen que es el mejor del mundo. ¿Eh? No, no, no. Yo no digo que es el mejor del mundo. ¿Quién ha dicho eso? Que dice que es el mejor del mundo. Yo no digo que sea el mejor del mundo. Lo soy pero yo no digo que lo sea. No, yo no puedo decir eso. Claro, yo no puedo decir eso. Y lo dice casi todo el día. Cuando cae con la guitarra de Alejandro y dice, no, es que no dejarlo hacer mi vida. Bueno, pero bien porque... Dice, un péndulo cierra, un plano vertical. No, la teórica está. No, yo dije, así que pasa. Parece que está haciendo... ¿Cuál es la dirección de la aceleración de punto medio? Vamos a suponer que va para acá. ¿Vale? Aquí, aquí, ¿para dónde tiene que ir la aceleración? ¿Para qué se mueve? Sí, para acá. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Y aquí para dónde va? Para allá. Para el lado. Para el lado. Para el centro. Para arriba. Aquí para acá. Aquí para allá. Tiene que estar de abajo. Ahora, se la ha subido. vamos a para acá. ¿Sí o no? Aquí es para acá para frenarlo y aquí para que se mueva. Luego llega al centro otra vez. ¿Qué le pasa? Que es de aquí aquí. La aceleración es cero. Y en cuanto llega aquí, la aceleración tiene que ir para allá. ¿Para que se mueva otra vez? ¿No? Total. Es lo que es contraponida a las dos aceleraciones. ¿Cómo? Se contrapone las dos aceleraciones. No, la aceleración tiene que ir para acá para que frene. Por eso, una siempre para este otro siempre para afuera. ¿Aro? No, siempre a todo lo que me ha hecho. ¿Aime? Hasta de lo que he dibujado mal. Es aquí. Ah, no, no, es aquí. Es cuarenta y te da un poco los nerviosos. Y empieza otra vez. Esta. Entonces, cuando la velocidad es más, es cero. Fijaros que cuando la velocidad es cero, la aceleración es máxima. Cuando la aceleración es cero, la velocidad es máxima. Aquí alcanza la máxima velocidad. Cuando pasa por aquí, empieza a frenar otra vez. Aquí para, empieza a acelerar, acelerar, acelerar. Aquí alcanza la máxima velocidad y empieza a frenar. Y así. ¿Puede, me dio otra vez? ¿Hemos terminado de la aceleración cero y la velocidad más? Aquí, la aceleración es cero. Cuando pasa por aquí, la velocidad es máxima. Y cuando empieza a doblar, empieza a frenar. Llega aquí, para. Y empieza la aceleración. Acelera para acá, hasta que llega aquí. Y la velocidad es máxima aquí. Y aquí empieza a frenar otra vez y para. Así. Hay algo que hace este movimiento, pero no lo explica porque es una acelería. Pero no lo podéis imaginar.